Se llevó a cabo en la sala de exposiciones de la Universidad de Jalapa la conferencia Valorización del Fenómeno Migratorio Mexicano, impartida por el maestro Jesús Torreblanca, activista ciudadano, promotor de los derechos binacionales de los migrantes, la educación tecnológica y el empoderamiento ciudadano. Los 54 mil millones que tenemos registrados por el Banco de México, pensamos que obviamente no capta todo, o sea, se le va más o menos, todavía hay entre un 10 a un 15% más de las remesas, o sea, lo que entra en México todavía es una cifra superior. Este evento fue presidido por el doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, acompañado por la maestra Sandra Angélica Soto Rodríguez, coordinadora de la Unidad de Género, la licenciada Erika Elizabeth Especia Maldonado, exdiputada federal y asesora nacional del Consejo Nacional de Pueblos Originarios y Comunidades Indígenas, y el diputado del Partido del Trabajo, José Luis Tegüintle Xocua, quien dirigió unas palabras a la audiencia. Veracruz recibe muchas remesas, de Estados Unidos principalmente, pero ese es el único reconocimiento que le damos, las remesas, y no hay una cantidad fija o estable, o hay parámetros que nosotros podamos medir con eficiencia para saber exactamente cuánto entra. El doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad de Jalapa, dio un discurso de bienvenida a todos los presentes. Yo quisiera destacar que es tan importante el que escuchemos los comentarios y las experiencias de alguien que día a día trabaja todo esto. El maestro Jesús Torreblanca solicitó a la licenciada Erika Elizabeth compartiera la experiencia que tuvo al ser cónsul de México en la ciudad de Filadelfia, en Estados Unidos. Los consulados solo atienden a las figuras de los ciudadanos, de los migrantes, de las personas mexicanas que están viviendo, radicando independientemente de su estatus migratorio. Durante el evento se habló de la ONG Casa Migrante y para aclarar dudas se llevó a cabo una sesión de preguntas y respuestas por parte de los alumnos de Derecho de esta casa de estudios. Universidad de Jalapa, saber para trascender.